Ya llegó el chismocín. Hola, chismocín. ¿Qué es eso de coca? ¿Qué pasó? ¿De qué se ríen? ¿Qué pasó? No digas nada más. No digas nada más. No digas nada más. Dicen que es secreto. Micho dice que si puede jugar una hora y media o dos máximo, porque tiene cosas que hacer. Da igual en una hora y media. Igual era para que digas desde antes. ¿Por qué dijo? Uy, ¿ahorita? Personas ocupadas, tú sabes. Yo me paso arrancándome los huevos, por eso yo puedo avisar a todos ahí. Pues dime, entonces dile tú y yo le digo. Pero por eso te avisé, porque le dije a Duxo. Oye, Duxo, ¿entonces qué hacemos? Pero dime, haz el plan, Akino, y yo lo hago. Pero literalmente te dijo mano y no respondías. Es que en realidad quería admitir. Pero... Me dices mano nomás. Es que tú tienes la manía de decir mano, y hasta que no respondan no dices nada. O sea, tú manda el mensaje. Pero igual te respondo al toque. Igual te digo... No, tú dices mano, y si no te respondo nunca me dices nada. Bueno, es que Duxo también no me dijo. Es que sí, el plan en realidad yo se lo pasé a Suarin, y también te lo pasé a ti en TikTok, pero no lo viste. Entonces le dije a Suarin, dile a Akino. Te dije que jugarlo. Ah, vale, no lo viste. ¡Qué petito! Todos somos unos irresponsables. Estamos ocupados, es la cosa.